Y una sola cosa más, solo una cosa ya, después de decir tanto, que difícil explicar, yo te veo pero no, no estás. Y una sola cosa más, no me la puedes negar, después de sentir tanto, y es que te quiero olvidar, yo te veo pero no, no, no estás. Y una sola cosa más, no me la puedes negar, después de decir tanto, y es que te quiero olvidar, yo te veo pero no, no, no estás. ¿Y qué será? ¿Será para bien? ¿O qué será? ¿Será para bien? No, una cosa es que te quiera y otra cosa es que no te pueda tener corazón. Una cosa es que te miras y otra cosa es soñar, que duermo con vos corazón. Yo te quiero esperar, aunque no vuelva, yo te voy a esperar. Una cosa es que te quiera y otra cosa es que no te pueda tener corazón. Una cosa es que te quiera y otra cosa es que me muera de amor corazón. Una cosa es que te quiera y otra cosa es que me muera de amor corazón. Una cosa es que me muera de amor corazón.